Bienvenidos nuevamente al curso Algoritmia y Estructura de Datos. El día de hoy vamos a tratar dentro de la unidad 2, que es Operaciones con Arreglos Dimensionales, justo cuáles son las operaciones que podemos realizar con estos vectores. En una clase anterior habíamos definido que podíamos agregar datos al vector, siempre y cuando este vector tenga un tamaño determinado y todavía tenga espacio para poder agregar estos datos. Habíamos hablado también que podíamos modificar los datos que teníamos dentro del vector, también habíamos dicho que podíamos insertar datos dentro de este vector, que lo que nos permitía era justamente ingresar algún dato nuevo dentro de este vector, pero posicionándolo dentro de este arreglo o dentro de este vector para poder ubicar en la posición que nosotros deseábamos. Y también habíamos visto que podemos eliminar datos dentro de este vector. Y como última parte, en la clase anterior habíamos visto que podemos realizar una búsqueda de datos que contiene este vector, que va a ser muy importante a la hora de querer ubicar algún tipo de elemento. Muy bien, hoy día el tema a tratar es Operaciones con los Vectores. ¿Qué operaciones son las que podemos encontrar dentro del vector? Vamos a poder comparar dos vectores. ¿Qué quiere decir que vamos a poder comparar dos vectores? Que vamos a poder visualizar los datos que contiene cada uno de los vectores. Es decir, si yo tengo un vector de 10 elementos que tienen los números del 1 al 10 y tengo un vector 2 que tiene los números del 1 al 5, yo puedo comparar estos dos vectores puedo comparar estos dos vectores e imprimir un tercer vector que me indique cuáles son los números que se están repitiendo en estos dos vectores. De tal manera que podamos obtener un vector indicando únicamente qué datos son los que se repiten en estos dos vectores antes mencionados. Entonces, para eso vamos a tener que crear un procedimiento para mostrar datos comunes dentro de dos vectores. ¿Sí? Como ven, el procedimiento se llama mostrar comunes únicos que hace referencia a que queremos mostrar datos que tengan dos vectores en común. Por lo tanto, tendremos que declarar un tercer vector llamado vector n como arreglo, un número entero y el nuevo índice para el tercer vector. De tal manera que tenemos tres contadores. Tenemos tres contadores. Tenemos i que hace referencia al primer vector, j que hace referencia al segundo vector, y nc que va a hacer referencia al nuevo vector. ¿Sí? Entonces, inicializamos el valor del contador en n0. ¿Por qué vamos a inicializar el valor del contador en n0? Porque 0 dentro de un vector es la primera posición que va a evaluar. ¿De acuerdo? De tal manera que lo que nosotros vamos a hacer a continuación es recorrer ambos vectores, recorrer ambos vectores y compararlos. Para esto vamos a utilizar una estructura repetitiva para anidada. ¿Qué quiere decir anidada? Que está dentro de otra estructura repetitiva. ¿Sí? De tal manera que tenemos que para el primer vector en el cual su índice es 0 hasta n-1 que me está indicando la última posición ¿qué es lo que va a hacer? Y para el vector 2 que empieza en j que es su posición en 0 hasta el índice menos 1 que es la última posición va a comparar ambos vectores. ¿De acuerdo? Si el contenido del vector A es igual al contenido del vector B entonces lo que hará será copiar aquellos datos que sean iguales al vector B en un nuevo vector llamado n en el cual copiará aquellos datos que se repitan. de tal manera que para copiar o grabar el dato que estamos utilizando tendrá que incrementarse el contador del tercer vector. ¿Sí? De tal manera que si tenemos 1, 2, 3, 4, 5 hasta 10 en el vector en el vector A y en el vector B tenemos 1, 2, 3, 4, 5 en el tercer vector lo que tendremos que implementar o los datos que se tendrán que grabar serán los datos que se repiten que en este caso serán los números del 1 al 5 una vez una vez que se hayan almacenado estos datos en el nuevo vector estoy adicionando en este ejercicio que podremos también si es que si es que deseamos hacerlo podemos eliminar aquellos datos que estén repetidos para lo cual tendremos que crear un procedimiento nuevo o también podremos mostrar todos los datos que quiere decir que mostremos todos los datos que vamos a poder imprimir o vamos a poder visualizar todos los datos repetidos es decir vamos a poder imprimir del 1 al 5 entonces resumiendo resumiendo que es lo que vamos a hacer con este ejercicio en principio declaramos dos vectores muy bien para que quede más claro este ejercicio de como mostramos elementos comunes entre dos arreglos unidimensionales lo que vamos a hacer es lo siguiente habíamos declarado que teníamos un vector A que va a contener del 1 hasta el 10 y un vector B con su índice J que va a contener de un vector un dato desde el 1 hasta el 5 de tal manera que lo que hace ese procedimiento lo que va a hacer el procedimiento es comparar los valores que contiene cada uno de estos cada uno de estos vectores de tal manera que si el vector A con su índice I es igual al vector B con su índice J entonces lo que va a hacer es que al vector N con su índice NC se le va a asignar justamente los valores que contenga el vector ahí y además tendrá que incrementar justamente el índice de dicho vector ¿cómo se incrementa? NC igual a NC más 1 fin del C de tal manera de tal manera que una vez ejecutado este procedimiento una vez ejecutado el procedimiento de comparación y el procedimiento de asignación de datos al nuevo vector lo que vamos a obtener es este vector nuevo el vector N que va a ir con el índice NC y que va a contener justamente los datos que se repiten en este caso 1, 2, 3, 4, 5 si queremos podemos marcar también los datos que estamos repitiendo en cada uno de estos vectores ¿si? de tal manera de tal manera que podemos realizar dos cosas con este con este nuevo vector uno es eliminar los datos con los cuales o los datos que se han que se han repetido que son estos o podemos imprimir imprimir estos datos obviamente para cada uno de ellos se tendrá que hacer un procedimiento nuevo y con esto termina lo que es la parte la parte de mostrar los elementos comunes entre dos arreglos subdimensionales muy bien otro de los procesos u otra de las operaciones que podemos realizar con los arreglos subdimensionales es unir los datos de dos arreglos en un tercero ¿qué quiere decir esto? que si tengo datos con los cuales estoy trabajando en un arreglo A y tengo datos en un arreglo B podré unificar estos datos de tal manera que me generen un tercer arreglo ahora eso no quiere decir que vayamos a sobreescribir los datos estamos copiando o estamos uniendo dos arreglos en uno solo ¿qué quiere decir eso? que si tengo un arreglo de tres datos por ejemplo uno dos tres y tengo un arreglo B que tiene los datos uno dos tres cuatro y cinco estos dos arreglos al unirse generarán un tercer arreglo ¿si? que generarán un tercer arreglo que tendrá los datos uno dos tres del primer arreglo y además los datos del segundo arreglo que en este caso serán uno dos tres cuatro y cinco de tal manera que ambos arreglos estarán dentro de uno solo ¿si? para esto vamos a tener que declarar un arreglo o un procedimiento unir arreglos en el cual declaramos los arreglos declaramos los números enteros que vamos a trabajar y a su vez declaramos los contadores ¿cuáles van a ser los contadores? los contadores serán en este caso N NB y NC ¿de acuerdo? entonces los índices con los que trabajaremos en este caso serán I y J primero inicializamos el valor del contador del tercer arreglo el tercer arreglo va a tener que contarse con NC igual a N más NB ese va a ser el valor inicial del tercer vector entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a realizar una nueva comparación si vamos a realizar una comparación para que pueda copiarlos a otro vector entonces si tenemos que el índice I del vector N empieza en 0 y termina en N menos 1 lo que vamos a hacer es copiar o igualar los valores que contenga el vector N a los vectores de A ¿si? ¿para qué? para que una vez una vez que tengamos este vector igualado ¿si? vamos a a incrementar ahora vamos a incrementar ahora los valores que contenga el segundo vector de tal manera que tendremos que repetir que J es igual a 0 estamos empezando a comparar el segundo vector será hasta NB menos 1 que es el índice que indica donde termina este segundo vector de tal manera de tal manera que si ya tenemos una posición N si ya tenemos una posición N tendremos que agregarle agregarle un valor a este a este nuevo índice de tal manera que el vector donde se van a almacenar los nuevos datos que va a ser el vector N va a tener un índice J más N que va a ser igual al vector AJ ¿si? va a ser igual al vector AJ que contiene otros valores una vez ejecutados estos estos dos procedimientos podremos mostrar los datos para que quede más claro voy a graficar dos arreglos y vamos a ver que es lo que vamos a obtener continuando con el ejercicio vamos a ver como es que trabaja este este nueva esta operación ¿si? en el cual lo que vamos a hacer es unir dos arreglos que tenemos acá el vector A A y el vector AJ en uno nuevo que será el vector N con su respectivo índice NC de tal forma que si yo tengo ese vector con datos 2 4 6 8 10 12 14 y tengo el vector AJ 3 5 7 11 y 13 lo que tendremos que hacer será obtener ese nuevo vector que contenga todos estos datos para lo cual para lo cual lo que estamos haciendo es justamente este vector este vector que es el vector AI igualarlo al vector N NC de tal manera que todos los vectores que contenga este vector todos los datos que contenga este vector se almacenarán en este nuevo vector en el vector N con índice NC una vez que ya tenemos estos datos lo que haremos será repetir la misma operación que estamos haciendo aquí pero adicionando los datos del vector AJ pero ya no lo vamos a almacenar ya no lo vamos a almacenar dentro del vector N NC sino que ahora lo que vamos a hacer es almacenarlos en el vector N pero vamos a agregar vamos a agregar J más N vamos a agregar los valores o las posiciones al nuevo vector de tal manera que no se sobreescriba los datos que ya habíamos copiado en el vector sino que le estamos asignando importante una nueva posición para poder trabajar con este vector de tal manera de tal manera que lo que obtenemos es este vector con todos estos datos con los datos que tenemos en ambos ahora hay que hacer un hincapié que no va a ser no va a ser necesario no va a ser necesario que los datos sean diferentes es decir si un vector tiene datos iguales a otro vector estos se van a copiar igual ¿qué quiere decir? que si yo tengo por ejemplo aquí 2 y aquí otro 3 este vector también tendrá otro valor 2 y otro valor 3 ¿si? ese es el hincapié que quería que quede claro bueno hoy hemos visto en este tema 2 hemos visto como operar dos vectores e imprimirlos y obtener un tercer vector hemos visto como obtener comparar y además copiar los datos repetidos en un solo vector y además como tener dos vectores diferentes y unirlos en un tercer vector o en un tercer arreglo con ustedes entonces será hasta una próxima oportunidad espero verlos pronto y sigan con el esfuerzo que están demostrando hasta ahora con ustedes Adrián Arce